Cuando se dice el Señor de Dios, no es pena de llorar Pero tal vez cuando se dice el Señor de Dios, no es pena de llorar ¿Por qué? Porque no es el Señor de Dios Porque no te entiendes el Señor de Dios Porque cuando hablo de Dios, no es pena de llorar Vale la pena que el Señor de Dios se aceleró Vale la pena ¿Cómo se dice el Señor de Dios, levanta tu mano ahí donde estás? Dígale papá, he venido esta tarde para adorar tu nombre Chachorro Dios en esta tarde, dígale he venido para adorar tu nombre, papá Venimos ante ti, soy yo Con corazones sin seno Y llenos de alabanza Y de adoración Venimos ante ti, soy yo Bendimos ante ti, soy yo Con corazones sin seno Y llenos de alabanza Y de adoración Alza tu voz, dígale porque tú eres rey Porque tú eres Mi Señor de Dios, tú eres rey Mi Señor de Dios, tú eres rey Mi Señor de Dios, tú eres rey Tú eres rey Mi Señor de Dios, mi Señor de Dios, mi Señor de Dios, tú eres rey Con otro lugar, habla con él y esta tarde Yo sé que coge necesidad materialmente Tenemos necesidad espiritualmente Pero el chaval sagrado, que yo soy para adorar tu amor Y de adorar tu amor, que yo soy de adorar tu amor Y de adorar tu amor, que yo soy yo Esta tarde se ha preparado para que levantes la oración Esta tarde se ha preparado para que caigas a la torre del mar ¿Qué tal si te pones de pie un momento? ¿Qué tal si te pones de pie un momento? En el que yo te acaso he cambiado en esta tarde Muchas veces en fin No es tanto el que pasa aquí cuando cana un presencia de Dios Rabuco, rabuco para el lugar y cuido presencia de Dios cuando que ya la Abuco para el tiempo y cuido presencia de Dios cuando catorra bueno macho Dice en su palabra antes que entrares en esa puerta Ahora he dispuesto como toca chelén Dice chauro Muchos problemas Han venido a vivir Pero sé que tú Eso que a ti Libra rime Que me llaman Soy borrita Sufrimiento Yo lo quiero Alabar Aleluya Al nevario El nevario Olvido Con un Corazón Libre Alabar Y te siento Y así Alza tu voz Así es El nevario Aleluya Esa es la chamba ¡Aleluya! Solo un tiro a la partida Así no de fijarte Y mi debes ir a su ¡Levanta tu voz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solo un tiro a la partida Así no de fijarte Y mi debes ir a su ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! El Espíritu Santo Él está dispuesto para llenar Él está dispuesto para llenar Deja que papá te abraza Hermano, deja que papá te abraza Llega la chica, papá, que chupalú Dios te escucha una situación en que estás pasando Pero Él dice esto Adóra, 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 adóra Pero Él está aquí, está aquí, está aquí Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú suele ver Él está dispuesto para llenarte 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 Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es de aprovecharlo Hay un fuego que está ahí, 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 ahí Hay un río que está pasando en medio de ti Beba, 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 beba Bebalo, 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 bebalo No, 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 no Hay un río que está pasando en medio de ti Hay un río que está pasando en medio de ti Hay un río que está pasando en medio de ti Reciba, reciba, reciba esa gloria Reciba esa gloria Más Nunca, nunca Cristo me ha negado Él ha sido fiel a sus promesas Que tú adquirir, Dios, que tú adquirir, Dios Es el que te sostiene Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Hey, Dios, no, 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 no hoo Sando, sandu, 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 sandu Nunca, nunca, Cristo mi alegría Él ha sido fiel a sus promesas Nunca, nunca, Cristo mi alegría Él ha sido fiel a sus promesas En el tiempo alegre En el conflicto Él ha prometido Él me guardará En el tiempo alegre En el conflicto Él ha prometido Él me guardará El conflicto Él ha prometido Ahí está el fuego Dios Deja lo que te llena Deja lo que te llena Lléname, lléname, lléname con tu Ahí está el fuego Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu Esto se va Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu poder Y yo no quiero ser señor En tu vida estiraba Y lléname, 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 lléname El Espíritu Sanidad Sacrado, 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 sacrado El Espíritu Sanidad Sacrado, 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 sacrado Sacrado, 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 sac Ahí está Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu Viename, viename, viename Pida fuerza Y cada día más Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Ahí está Cada día más Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Si, si, si tiene poder Si, si tiene poder Si, si, ahí está Yo siento la mano de Dios Si, 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 ahí está Estaban a sanar Estaban a liberar Estaban a sanar Estaban a liberar Libertad 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 Ahora Con él Pero Si Está Sin J BP, y él o me problema. J потому, jenami, 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 just one, just one. Hristo es tím vas, vas. Hristo es tím. Ay, esto es todo. ¡Gracias! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Déjalo que te viniste! ¡Déjalo que te restaura! ¡Déjalo que te vayas! ¡Déjalo que te vayas! ¡Déjalo que te vayas! ¡Si tú dejas ese fuego puede ser algo en ti! ¡Vive esa vara! ¡Cuidado que te vayas, soy nuestro amor! ¡Déjalo que te quedá! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Hubotheida a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios dejo! No esperes que bajo por ti No, 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 no Ahí está la mano de Dios tocándote Ahí está la mano de Dios tocándote Sacúdete, sacúdete, sacúdete Eso es capa, es capa, es capa, es capa, es capa Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Ahí está la presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación en tu presencia Corre, 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 corre Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia 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 Más, 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 más Si les pones tú te impulsas a hablar nuevas lenguas, habla Tú que estás viendo, misiones, disfruta Tú que estás viendo, misiones, disfruta Uy, ya está, ya está, ya está Es tu poder que te está levantando más, más, más Todo poderoso Todo poderoso Vives en mí Estás aquí Si no seré igual Nunca me dejará Todo poderoso Todo poderoso Disfruta, disfruta, disfruta Disfruta Chama 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 Gracias por ver el video.